7.29 de la mañana en Pereira, Rizaralda, los volardos que apenas llevan unos cuatro meses instalados en el centro de la ciudad están desapareciendo y no se sabe si misteriosamente o qué, por eso estamos en vivo con Freddy Gómez para saber qué responden las autoridades. Freddy, buenos días. Juan Diego, buenos días. Una verdadera polémica se ha convertido el tema de los volardos en la ciudad de Pereira mientras la administración municipal asegura que es que algunas personas los están guardando para que no se los roben la misma ciudadanía dice que los están robando. La administración asegura que como no hay denuncias, pues no se puede iniciar una investigación sobre el tema. Comerciantes del sector responsabilizaron a los habitantes de la calle de llevarse los volardos para venderlos en chatarrerías. Hoy trajo la modalidad de un morralito con una piedra y le pegan al volardo y lo tumban y ahí lo persiguieron y no a su salida corriendo no lo alcanzan a ellas. Según los vecinos, cada volardo ubicado sobre la calle de la fundación tiene un costo aproximado de 105 mil pesos y quienes los hurtan los venden por solo 10 mil pesos. No, eso no tiene horario. Puede llegar a colescar ahora. La falta de presencia de policía de todas formas. Pero la Secretaría de Gobierno asegura que son los vigilantes los que se están guardando los volardos. Nos dijeron que los celadores de la calle 19 los estaban guardando porque estaban flojos y de pronto se los robaron. En menos de dos semanas han desaparecido 55 volardos y la administración anunció que no tiene dinero para reemplazarlos. La policía asegura que va a tener más presencia en esta zona de la calle 19 para evitar que los volardos desaparezcan. Y la polémica continúa mientras la administración dice que los vigilantes los están guardando, los ciudadanos aseguran que se los están robando y hasta el momento los 55 volardos no aparecen. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.